Hoy estamos disfrutando el lugar de bendición Este es un lugar profético que Elías vio en visión Yo conozco las promesas que Dios tiene para mí El ángel de Jesucristo me lo ha dado a conocer Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico El Caribe y la América Latina Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico El Caribe y la América Latina Bienaventurados son los que pueden escuchar La profecía apocalíptica que sale de este lugar Bienaventurados son los que pueden escuchar La profecía apocalíptica que sale de este lugar Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico El Caribe y la América Latina Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico El Caribe y la América Latina Bienaventurados son los que pueden escuchar La profecía apocalíptica que sale de este lugar Bienaventurados son los que pueden escuchar La profecía apocalíptica que sale de este lugar Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico El Caribe y la América Latina Gracias, gracias por la bendición en Puerto Rico El Caribe y la América Latina